Chica Hey Que pasa chicos sean bienvenidos nuevamente A mi canal Y pues el dia de hoy estamos cayendo Aqui donde la verdad cae un chingo de gente Vamos a echarle bastantes ganas Ya que pues como saben se va a poner esto super bueno Asi que pues lo prometido es deuda Asi que estamos aqui con un nuevo video Y hablaremos sobre todo lo que se viene Con esto de la casa de papel Yo se que todos ustedes estan pues Un poco pues como les dire No estan tan activos en esto No saben muy bien de todo lo que se va a venir en esto Asi que pues yo como les dije Les prometi que si llegamos a 150 likes En el video anterior que subi Pues lo iba a subir A ver esperense aguanten que me ando poniendo nervioso Ya que tengo que reventar a este compa Voy a estar relajado Ya que pues pienso que va a bajar Asi que vamos a reventarlo A ver ahi esta Que lo reventamos super bien Asi que como siempre les digo en todos los videos Por favor suscribanse al canal Activen la campanita de notificaciones Para que esten al pendiente de todos los videos Denle like a este video Yo se que ustedes lo pueden apoyar Y asi pues llegaremos mas facil a los 100 mil suscriptores Ya que estamos a muy poquito Asi que pues si es primera vez que tu ves uno de mis videos Por favor suscribete Activa esa campanita para que estes al tanto Bueno pues ahorita empezaremos a hablar Sobre todo esto que se viene Ya que pues ahora les traigo todito todito De lo que se va a venir en esto Ya saben que Garena pues hizo la colaboracion Con esta serie que esta en Netflix La Casa de Papel Asi que vamos a ir empezando con todo esto Asi que pues les voy a poner la primera imagen en pantalla De algo de todos los objetos Que van a venir en esta filtracion Que la verdad es filtracion Ya que se va a venir al juego Asi que se los pongo en pantalla Como estan viendo en pantalla Esta es una pared glue La cual vamos a obtener tambien Por medio del evento Que se va a venir en septiembre del 2020 Tambien Esta pared glue se obtendra por medio De que ustedes pues tienen que completar Misiones las cuales desconozco De que va a tratar Pero pues esta pared glue Se llegara al juego Sobre el tema La Casa de Papel Como acabaron de ver La verdad que esa pared glue Esta bastante chida Ahorita mismo le voy a seguir mostrando Más objetos Nada mas que hay que estar al pendiente Y hay que seguir buscando kills Ya que pues De esto se trata No vamos a ir siguiendo Buscando mas cosas A ver aguanten Espérense que parece Que vi a una murra corriendo por aqui Y como les digo La verdad lo que se viene al juego Va a estar super bien A ver esperense Que estoy escuchando pasos Pero no se De donde vengan Siento que ando una morra por aqui Aguanten 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 Vamos a ir rapidamente Para aca yo creo Si siento que estoy Escuchando a alguien aqui Asi que vamos a ir Para Vamos a ir a buscarla No vamos a salir con todo A ver si Si podemos reventarla A ver vamos a salir Aguas Aguas Que aqui esta la perrita Asi que vamos a reventarla A ver Aguas Que le pegue un buen tiro Vamos a rusharla Asi que vamos a poner esto Vamos a entrar unas pinches granadas Para reventarla A ver Aguas ya corrio Vamos rapidamente por ella Porque esta no se me va a escapar Miren El pedo aqui es que ella tiene habilidad Y yo en mi personaje No tengo nada de habilidad Asi que no corro nada A ver Aguas No No puedo No puedo La verdad que mi personaje No corre nada Y hasta es una venada Se pierde Y la verdad que no la voy a poder matar A ver No hombre es una venada Asi que creo que aqui ya esta muerta Aqui que creo que ya la agarramos No A ver Aguas Asi esta que por fin la pude matar Asi que tambien les voy a mostrar Una patineta La cual la verdad esta super chida Es de cuando Pues nosotros vamos en el avion La lobby Nos aventamos La verdad que la patineta La patineta Perdón Esta super chida Se las voy a poner en pantalla Para que la vean Como estan viendo La verdad que esta patineta Se ve super chida No se ustedes como le llamen Yo le puse patineta Siempre le he llamado asi Desde que tengo jugando al juego La verdad que se mira super bien No se ustedes Haganmelo saber en los comentarios Asi que sigamos Con mas objetos Que como miraron la patineta La verdad que esta super chida A mi en lo general Creo que me gusto bastante No se ustedes Y ustedes se preguntaran Oye y como se va a conseguir Esa patineta Pues tambien la gente de Garena Nos pondra pues un evento En el cual nosotros tenemos Que pues cumplir Los requisitos Como todo evento Para poder obtener Los premios Como todo verdad Asi que Hay bastantes cosas Que se van a venir en esto Para que ustedes Vayan enterándose Esto se viene En septiembre Del 2020 Para que estén Activos Y va a ser el 1ro de septiembre Cuando va a empezar Todo esto Todavia no se muy bien Sobre mas cosas Que se vengan De esto Pero esto es lo mas Filtrado que yo tengo Así que les voy a poner En pantalla Un gesto Que tambien vendra Así que ponganle Bastante atencion Como acabaron de ver La neta Que ese gesto A mi me gusto Bastante Esta como que Para burlarse No se a ustedes Que tal les parezca Asi que Vamos a seguir buscando Gente La neta Que me estoy Aburriendo en esto Y no estoy Encontrando a nadie Asi que vamos A seguir buscando Gente Asi que si estas En esta parte Del video Por favor Apóyame dejando Ese gran like Intentemos llegar A los 200 likes No se si se podra Yo espero Con su apoyo Y espero Y lleguemos A esos 200 likes Yo se que todo se puede Asi que vamos A echarle ganas Y sigamos buscando Gente Yo siento que por aqui Ya tenemos que encontrar A uno minimo O si no siento Que vamos a seguir Siguiendo con el video Vamos a seguir en lo mio Porque me estoy aburriendo Asi que tengo que matar Minimo a uno No se Para seguir mostrando cosas Asi que Vamos a darle para aca Y vamos a seguir buscando gente Yo se que ahí se puede Asi que Que tendremos que hacer aqui Que tendremos que hacer Yo siento que me estoy Aburriendo Asi que pues bueno Vamos a mostrarles Unas mochilas Las cuales tambien Se van a venir En esto De la casa de papel Todo esto que se viene La neta Que va a estar super chido Asi que se los voy a poner En pantalla También para que la vean La neta Todo lo que se viene A mi En lo general Me gusta bastante No se porque Pero yo haré lo posible Para conseguir Este set Que la verdad Me gusta un chingo No se porque Pero tengo que hacer Lo posible Para conseguirlo Asi que Tendremos que hacer Un sorteito Sobre eso Yo creo que Este video Tiene que pegar Bastante Y si pues Llegamos a que seran Los 100 mil Suscriptores Que estamos a muy poco Pues creanme Que se va a venir Todo esto Todo es posible Yo se que Ustedes lo pueden lograr Asi que compartan Este video Compártanlo Con todos Amigos Para que se enteren Sobre esto La neta Yo todo lo que Les estoy hablando Es totalmente verdad No ando con cosas Asi que Vamos a seguir buscando Alguien Yo creo que aqui Ya tiene que aparecer Alguien Asi que vamos a hacer Un pequeño corte Y vamos a seguir Bajando para aca abajo Porque creo que Estuve viendo Alguien que me disparo Asi que hay que Estar al pendiente Aguas Y creo va llegando En su motoneta No va llegando Aca bien Bien pro Viene bien recio A quererme quebrar Pero no Lo que no sabe Es que yo soy cabrón Y yo lo voy a matar Mas facil Asi que Aguas Vamos a ponernos Al tiro Hay que ponernos Al tiro Asi que este wey Viene con todo Yo tambien me hago Con todo Asi que como Lo vamos a hacer Alli verdad A ver Tengo mi armita De corta Bien preparada No creo que me vaya A matar Asi que A ver Aguas Miren Vamos a reventarlo Asi que Le pegamos Unos muy buenos Tiros Asi que Vamos a ganar Altura Aguas Aguas Que me va a matar No puedo poner La pared No la puedo poner A ver Aguas Que me va a matar Asi que Creo que le vamos a tirar Unas pinches granadas Para sacarlo a este compa Vamos a sacarlo A la chingada Ahi te van Unas granadas Ahi estan Vamos a llegarle Y miren Es una venada Tambien corre recio Asi que vamos a sacar Nuestra armita de corta No saco el buche Vamos a agacharnos A ver ahi esta Creo que ya lo reventamos A sacar la vuelta A ver Aguas Ahi esta Que lo matamos Por fin Asi que Algo que tambien se viene A esto Es que son Otras mochilas Que la verdad Van a estar super chidas No se a ustedes Que les parezca Asi que se las voy a poner En pantalla Tambien para que las vean Ya que son unas mochilas Que tambien Llaman bastante La atencion Se ven muy bien Y lo mejor de todo Es que esto se conseguirá Por medio de eventos Asi que se los pongo En pantalla Como pudieron ver Lo pudimos reventar La verdad Que se puso Un poco rebelde Pero gracias a dios Lo pudimos matar A este cabrón Que la neta Me hizo tan dificil esto Y como les iba a decir Tambien recuerden Que en descripcion De este video Esta mi nick Para que me agreguen Asi que si quieren Ser amigo mio Pues agreguenme Por favor Que no tengo nada De amigos Asi que quiero Pues jugar tambien Con ustedes Yo juego regularmente Nada mas en las noches Ya que es El unico tiempo Que me queda Pues puedo jugar Poquitito Asi que Pues yo creo que Tenemos que buscar Mas gente En esta partida Asi que tambien Les voy a poner Un fondito de pantalla Que se va a venir Tambien en el juego De Free Fire En cuanto empiece La actualizacion Se va a venir este fondo Que la neta Se mira Pues muy Muy lucible Se mira muy Este Como les dire Muy atractivo Verdad Asi que se lo voy a poner En pantalla Para que lo vean Yo se que les va a gustar Asi que se lo voy a poner En pantalla Asi que Aqui esta Como acabaron de ver La verdad Que ese banner Ese fondito de pantalla La verdad Que se mira super bien Se mira muy atractivo Asi que tambien Les voy a poner Como les dire Es una casuelita La cual Va a venir Relacionado tambien Con todo esto De la casa de papel Tambien se va a venir Por medio de eventos La vamos a poder conseguir Asi que se las voy a poner En pantalla Para que la vean Que la verdad Esta super bien Y se mira super nice Esta casualita La neta Que se mira super bien Tambien les voy a poner El airdrop Que va a ser Cuando vaya cayendo Un pinche airdrop Tambien vamos a ver Como va a ser Y tambien les voy a mostrar El avion Cuando vayamos en la lobby El avion Cambiara totalmente Asi que tambien Se los voy a poner En pantalla Para que lo vean Algo que tambien Se me estaba olvidando Es que las mascotas Tambien van a venir Con este set De la casa de papel Asi que tambien Les voy a poner Las skins Que se van a venir Para nuestras mascotitas Asi que se las pongo Tambien en pantalla Como acabaron de ver Todo esto Es lo que se vendra Relacionado Con la casa de papel Espero les haya gustado Bastante este video Si es posible Por favor Apóyame dejando Un gran like En este video Suscribete al canal Activando la campanita Para que estes al tanto De todos los videos Que estes subiendo yo A este hermoso canal Asi que pues bueno Nos despedimos Con este video Nos vemos Hasta la proxima Cracks Adios